Asturias Los ganes de verte y con toda ilusión Los padres, los abuelos, todos nos esperen En la humilde casa que allí nos quedó Asturias tienes de tona y te lo puedo olvidar Tienes mineros en la mina y pescadores en el mar Y habrá ores en la tierra, unos vienen y otros van De la mañana a la noche, trabajando en sin parar De Asturias salimos, lesión nos marchamos Cuando tornaremos la suerte dirá Cuando los hagamos besar el tuzuelu Y al son de la gaita volveré a danzar Desde el extranjero todos te añoramos Queremos de tanto como en una y más De Asturias salimos para el extranjero Cuando volveremos algún día será Asturias tierra querida Nadie te puede olvidar Los tus prasles, tus montañes y la sidra en el yabal Por eso cuando yo canto Siempre canto es ti cantar Que en el corazón paedme Que de lesión me oirás Nunca olvidaremos aquella quintana Aquellos manzanos y la cereza El día, la fiesta, la gente contenta Sonaba la gaita a todos a bailar Y es por eso Asturias que ya están soñada Por torcios de fuera y por los demás Cuando regresemos los que te adoramos Asturias querida nos abrazarás Emigrante que estás lejos Que estás lejos de tu casa Si es de Asturias, de Asturias O de otro sitio de España Con dinero, sin dinero Puedes volver a tu casa Que nadie va a preguntarte Si traes mucho, no traes nada Asturias siempre te espera Asturias siempre te aguarda Asturias nunca te olvida Aunque te es en tierra extraña Asturias patria querida Asturias tierra soña Asturias cisgas Estrella